Bueno, acá tenemos parte de la tabla del 5. Estos son los resultados de la tabla del 5. Por lo pronto también son los múltiplos del 5. ¿Por qué? ¿Cómo se obtiene un múltiplo? De multiplicar un número por otro número natural. En este caso multiplico 5 por 6 y me da como resultado el 30. El 30 es múltiplo de ellos dos. Lo mismo el 35 es múltiplo del 5 y del 7. Entonces estos que son los resultados son los múltiplos de los numeritos que tenemos acá. En este caso del 6 y del 5. Acá del 7 y del 5. Están en la tabla de esos números. ¿Sí? Los múltiplos, dijimos, son estos. Múltiplos. Los múltiplos tienen propiedades. Una dice que el 0 es múltiplo de todos los números. Es decir, cualquier tabla, yo hago 2 por 0, me da 0. Yo hago 100 por 0, también me va a dar 0. Entonces, el 0 va a ser múltiplo resultado de todas las tablas. ¿Sí? Esa es una propiedad. Tenemos otra que dice que todo número es múltiplo de sí mismo. Yo hago 2 por 1 y me va a dar 2, el mismo número. Yo hago 3 por 1 y me va a dar 3, el mismo número que tengo acá y acá. ¿Sí? Esa es otra propiedad. Y otra que dice que la cantidad de múltiplos es infinito. Porque yo la tabla la puedo seguir en forma infinita. Normalmente uno lo pone hasta el 10, como el número límite. Pero no, yo puedo seguir una tabla, hacer la tabla del 5 por un millón, por dos millones, por billones, por la cantidad que quieran. Entonces, los múltiplos son infinitos. Lo contrario a los múltiplos, o parte de esto, relacionado con esto, son los divisores. Los divisores, ¿qué son? Son números que dividen exactamente a otro. Por ejemplo, yo tengo esta misma multiplicación. 5 tengo por 6, que habíamos puesto que me daba 30. Entonces, ¿cuál sería el divisor en este caso del 30? Estos dos números, que acá son factores de la multiplicación, estos dos números son los divisores, los que lo dividen en exacto. El 5 y el 6. ¿Por qué? Porque si yo hago 30 dividido 5, me va a dar 6. Y no me va a sobrar nada. Por esto, quiere decir que la división es exacta, porque no me sobra nada, me da justo. Este es un divisor. ¿Y el otro divisor, cuál sería? El 6. Porque yo hago 30 dividido 6, me va a dar 5, y tampoco me va a sobrar nada. ¿Sí? Entonces, estos serían los divisores de un número. En este caso, del 30. Así como los múltiplos tienen propiedades, dijimos, ciertas propiedades, ciertas características, también lo tienen los divisores. Un caso sería que el 1 es divisor de todos. Yo hago cualquier número dividido 1, y la cuenta me va a dar exacta. Hago 30 dividido 1, me va a dar 30. Hago 20 dividido 1, me va a dar 20. ¿Sí?